Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Raccord, soy Cedric Castañe y hoy os traigo la review de una película que se estrenó la semana pasada y que no es otra que Posición Infernal, El Despertar, la nueva película de la saga Evil Dead, dirigida por Lee Cronin, director de pelis de terror como El Bosque Maldito o Ghost Train y protagonizada por Alisa Sutherland, Lily Sullivan y Morgan Davis. La historia de dos hermanas separadas cuyo reencuentro se ve interrumpido por el surgimiento de demonios poseedores de carne empujados a una batalla por la supervivencia mientras se enfrentan a la versión de familia más aterradora que se pueda imaginar. Tras el genial remake de Fede Álvarez en 2013, tenía mucha curiosidad por ver de qué iban a hacer de nuevo con esta saga. Primero he de decir que me daba bastante mala espina el que no siguiese los acontecimientos de la primera entrega y que fuese una historia en un edificio y me temí lo peor cuando anunciaron que la película iba a ir directa a HBO. Pero tras la recogida de cable de la propia compañía y sobre todo tras ver que el Red Band trailer era bastante potente, acabé de convencirme de que esta entrega lo iba a gozar cosa bárbara y efectivamente así ha sido. Pero tengo mis peros, me explico. Lo mejor es que tiene unas set pieces geniales y es muy sangriente y tiene unas muy buenas actualizaciones del lore. Alisa Sullivan está excelente y el terror y el gore es de las cosas más brutas que se ha estrenado en una sala comercial por parte de una major desde hace muchos años. Lo peor es que quizás he conectado poco con las protagonistas y algunas situaciones se iban por un mejor camino del que han acabado ejecutándose. Y aunque tiene homenajes a Sam Raimi y a otras películas del género y mantiene un estilo del remake, que aquí la verdad es que he hecho de menos a la banda sonora de Roquebaños, también he hecho de menos que se enlazase mejor con alguna de las dos líneas temporales. Así que vamos con las valoraciones, en IMDB ha conseguido un 7,5, en Metacritic un 69 sobre 100 y en el horror de la cosa vamos a darle un 7 porque la película es de las que merecen ser vistas en pantallote por sus potentes imágenes, muy bestias y muy sangrientas, pero me sigue quedando con la trilogía originalidad del remake. Aún ya sí, disfruté mucho y la recomiendo ir a verla. Vayan todos al cine. Recuerda que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que le doy mucho sobre el contenido de este canal y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine. ¡Gracias!